El chaleco reflectante será obligatorio en las rutas de Chile. La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que a partir del 1 de enero del 2016 es obligatorio para transitar en todas las rutas de Chile el chaleco reflectante en la cabina del vehículo. Este chaleco debe ser usado al bajar del vehículo en caso de emergencia y de acuerdo a las normativas vigentes, el mismo debe ser de material fluorescente color amarillo. Es de resaltar que en caso de no portar el chaleco, el chofer del vehículo se expondrá a multas.